Y ahora vamos directamente a Nueva York, el despacho de Edison Oportus. La verdad es que nos va a hablar con el Island de muchas situaciones que han recobrado totalmente la normalidad en Estados Unidos, pese a la cantidad de muertos. Pese a ello, como que no estoy ni ahí, dicen en Estados Unidos. Veamos entonces el despacho de Edison Oportus. ¡Adelante! ¿Cómo están? Soy Edison Oportus para Cada Día Mejor desde la ciudad de Nueva York. El verano ya se hace presente en Nueva York y uno de los lugares más concurridos, tanto por los neoyorquinos y turistas, es Coney Island, una península al sur de Brooklyn que tiene una extensión aproximada de 6.4 kilómetros de largo por 800 metros de ancho y queda a solo una hora en metro desde Manhattan. Coney Island ha estado vinculado al turismo y los parques de atracción desde los últimos siglos. Modernización de la estación de metro y autobuses, el paseo marítimo, la importante renovación del New York Aquarium, nuevas tiendas, restaurantes y zonas residenciales dan a este lugar el nombre del panorama perfecto para pasar todo el día. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar y es el parque de diversiones Luna Park, que está pegadito a la playa. Este parque tiene una historia desde 1903, pero en 1944 fue cerrado debido a varios incendios y a la crisis de la Gran Depresión. Después de años de esfuerzo y de una larga lucha, se invirtió en la compra de un terreno de 2,5 hectáreas y el 31 de mayo del año 2010 reabre sus puertas para deslumbrar con 19 nuevas atracciones, donde sin lugar a dudas la Rueda de la Fortuna es una de las favoritas de los visitantes. En 1867, el inmigrante alemán Charles Feldman comenzó a vender perritos calientes con su carro. Por aquí, por esta playa, a Feldman se le considera el inventor del hot dog al introducir salchichas en trozos de pan para que los clientes no tuvieran que utilizar cubiertos. A su muerte, en 1910, su familia ya disponía de un pequeño imperio y en 1920 abrieron el primer restaurante, Feldman Ocean Pavilion, uno de los más grandes del mundo en esa época. En la actualidad, Coney Island es un lugar de interés durante todo el año. Desfiles, como el de las sirenas o Mermaid Parade, que se celebra cada mes de junio. También podemos encontrar el New York Aquarium, donde se exponen más de 350 especies marinas, siendo el único museo oceanográfico de la ciudad. Lamentablemente, hasta el momento solo podemos disfrutar de algunos restaurantes abiertos debido al coronavirus, pero sí la gente disfruta de esta espectacular playa. Soy Edinson Oportus para Cada Día Mejor desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!